La apuesta de la alcaldesa Noelia Arroyo de poner en valor espacios y plazas de Cartagena tiene una nueva cita, San Valentín. Para San Valentín, al tradicional fotocall de los héroes de Cavite, como este año estamos en obras, lo trasladamos al espacio de Los Juncos, que es la zona que mejor reúne las condiciones o más parecidas de los héroes de Cavite, y además le sumamos dos emplazamientos más, la Plaza San Francisco con un fotocall y la Alameda de San Antón. La Alameda de San Antón va a contar con cuatro fotocalls. A estos seis fotocalls en estas tres plazas es por un éxito de acogida que la pasada Navidad y también de la mano del Corte Inglés tuvimos en la Alameda y vamos a forjar de la mano del Corte Inglés un concurso. Invitamos a todos los cartageneros a que participen en este concurso desde hoy, lunes 13 de febrero, hasta el próximo domingo, 19 de febrero, las cinco fotos más originales y etiquetando en nuestras redes sociales al Ayuntamiento de Cartagena y un hashtag, vive San Valentín en Cartagena. Y gracias a eso tendréis cinco experiencias gourmet de la mano del Corte Inglés. Recibimos la llamada del Ayuntamiento a través de Cristina y nosotros encantados de participar en una iniciativa como esta, tan bonita, para celebrar el amor y para poner en valor también lugares emblemáticos y espacios de la ciudad de Cartagena. Decía Cristina que ofreceremos cinco experiencias gourmet del Corte Inglés para disfrutar en pareja a esas personas que se sumen al concurso y que lo hagan con originalidad y encantados de participar siempre en cualquier iniciativa por Cartagena y por los cartageneros porque nuestra empresa tiene como sabe una vocación de ser actor, protagonista en la sociedad, de intrincarse con las sociedades en las plazas en las que estamos implantados y como no podía ser de otra manera en Cartagena, por supuesto.